Creo que no necesitamos presentación, estamos con el flamante director técnico de Líder Pulemi. Bueno, no te voy a decir bienvenido, sigue claramente. ¿Cómo te estás llevando este nuevo rol acá en el club? Bien, bien, bien. Bueno, bienvenido a esta función que es nueva, que me genera mucha ilusión y mucha expectativa, porque es algo que lo vengo visualizando ya hace un tiempo. Y realmente, siempre que comienza un ciclo nuevo, arranca con ilusión sobre todas las cosas. El club está en una etapa de mucho crecimiento, de mucha gloria, y para mí es un orgullo estar en esta posición en este momento, así que intentaremos hacer lo mejor posible, ponerle toda nuestra capacidad y todo nuestro corazón para que las cosas salgan bien. ¿Cómo viviste el uruguayo que ganamos hace días? Y bueno, emocionado, emocionado. A mí me ha tocado ser parte del proceso de Liverpool, prácticamente desde el inicio de la era Palma, y he visto todo el crecimiento del club. Ha sido un crecimiento que ha sido sólido, pero muy lento. Entonces, ver a nuestro club coronarse con un campeonato uruguayo después de tanto esfuerzo y tantos años, es un motivo de mucha emoción. Creo que todavía no le damos la repercusión o la dimensión real de lo que conseguimos. Creo que el tiempo pondrá justamente entidad a todo lo que se ha logrado. Y bueno, ahora lo que se obliga es a intentar pelear por cosas importantes, a seguir posicionando la marca Liverpool, y sobre todo a que nos conozcan cada vez más como está sucediendo en otros mercados, y que esos jugadores que salen de nuestro club sean pretendidos y valorados por otras instituciones. ¿Cómo arrancamos? Son poquitos días, pero ¿cómo viene la pretemporada? Muy bien, muy bien. Realmente a mí es algo que me gusta, que me apasiona, lo hago con total felicidad. Después, lógicamente, que uno va adquiriendo experiencia, pero hemos armado un cuerpo técnico espectacular, creo que con un complemento muy bueno, cada uno en su rol. Tenemos el apoyo del club, de la institución, de la dirección deportiva, de todo el club, y eso hace que las cosas sean más fáciles. Y siempre trabajando en un entorno de alegría, sí, obviamente, de seriedad, de exigencia, de mucha disciplina, pero en un entorno de alegría, que es cuando las cosas salen y fluyen mejor. Por lo menos eso es lo que me ha tocado vivir a mí a lo largo de mi carrera. Así que, muy contento. ¿Cómo haces la elección de Amaranto, que no es un hombre ajeno a la institución, obviamente, que no recuerde, sabe que vistió estos colores, y que además ha estado en formativas? ¿Cómo es la elección de tu compañero de cuerpo técnico más inmediato, no más allá del profe y demás? Bueno, en este país nos conocemos todos. Yo a Amaranto lo conozco hace mucho tiempo. El primer parámetro que yo tomo para definir colaboradores es la lealtad. Y él, por supuesto que lo tiene, tanto como otros de los colaboradores. Y después el punto de vista profesional. Ahí ya juegan varias cosas. La capacidad, sin duda, su experiencia, habiendo sido primer entrenador, habiendo entrenado formativas, habiendo estado en cuerpos técnicos de copas internacionales. Y después el complemento, también, de lo que es la visión de juego, que eso creo que aporta muchísimo. Así que, estoy tranquilo, que es una ayuda espectacular. Y que tanto él como los otros compañeros van a estar a la altura de lo que el Liverpool hoy requiere. Y ahora te quiero preguntar, ¿cómo fue en tu casa? Porque yo sé que Valt a estos colores los lleva, los lleva acá. ¿Cómo fue cuando le dijiste, bueno, mirá, ahora papá va a estar como técnico de Liverpool? No, Valt a mí, no sé por qué, creo que me dijo. Yo te había dicho, o yo te lo dije en algún momento. No sé de dónde sacó, porque jamás adelante de él se habló una situación así. Pero viste que los niños a veces en su cabeza imaginan, obviamente que él sabe que yo soy entrenador y que esa era mi expectativa, pero nunca se había hablado de algo concreto. Pero se lo tomaron a bien. En mi casa son todos pendientes de lo que pasa con Liverpool. Y tanto mi señora como mis hijos, mis padres, inclusive están permanentemente en función a lo que pasa en la institución. O sea que el vínculo mío no es solo mío, sino que también es algo familiar que ya traspasó esas barreras que al inicio pueden estar. Y bueno, hoy todo el mundo en casa respira y vive en función a lo que pasa acá. Así que estamos muy contentos con este desafío y apoyando sobre todas las cosas en situaciones donde hay un desafío enorme y las ganas están, obviamente. ¿El mensaje para la hinchada? El mensaje para la hinchada es lo mismo que digo siempre. Que apoyen, que confíen, que crean, que sean pacientes también. A veces las cosas se dan en momentos distintos y que exijan sobre todas las cosas. Pero con el buen sentido, con esa energía que empuja hacia adelante y no con esa energía que muchas veces puede suceder que complica y que hace más difícil la cosa para los jugadores, para los entrenadores y para todo Liverpool. Así que el mensaje es ese, unirse, confiar, darle para adelante y ayudar a los jugadores desde afuera, dándoles confianza y tratando de que el nivel emocional suba para que puedan estar lo mejor posible dentro de la cancha.